Bueno, vamos a empezar nuestro conversatorio número 3, competencias ciudadanas, valores y paz. Colombia ha venido consolidando importantes esfuerzos en formar la ciudadanía. Esta es una necesidad indiscutible en cualquier nación, pero en las circunstancias actuales de Colombia, se constituyen un diseño inaplazable que convoca a toda la sociedad. Para profundizar sobre estas experiencias, nos acompaña el doctor Enrique Chaus, quien moderará el siguiente conversatorio. El doctor Chaus es ingeniero industrial y físico, magíster en sistemas cognitivos y neuronales, y en riesgo y en prevención. Doctor en desarrollo humano y psicología. Actualmente es profesor asociado al Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Doctor Chaus, le doy la bienvenida a usted y a su grupo de invitados. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Hola, buenas tardes. Pues para mí es un privilegio coordinar este panel y hacer daños. Bueno, eso por lo menos es reparable. Qué pena. Bueno, pues les decía que para mí ha sido un privilegio coordinar este panel, en gran parte porque me ha dado la oportunidad de conocer dos experiencias que me han parecido muy interesantes. La experiencia de Osvaldo y Edith, las fridas, los fridos, las fridas, y la experiencia de José Alberto, José Alberto Silva. Los presento. Entonces, Osvaldo y Edith trabajan en el Centro Educativo Distrital Los Comuneros, Osvaldo Guayasamín, y José Alberto en el Colegio Distrital Divino Maestro. Ambos tienen proyectos muy interesantes, muy valiosos, que tienen que ver con todos los temas en los cuales en Colombia hemos estado avanzando mucho recientemente. Los temas de construcción de ciudadanía, temas de paz, temas de convivencia. Y cada uno lo hace de una manera muy interesante y a mi modo de ver muy innovadora. Integrandola al currículo, integrándolo de formas creativas, usando el arte y la fotografía, usando las discusiones y los dilemas morales. Y entonces yo creo que esta es una muy buena oportunidad para mirar en concreto cómo dos experiencias abordan estos temas específicamente, cómo lo hacen, en qué áreas, de qué manera, qué han encontrado. Y entonces yo tengo preparadas unas preguntas para ellos, que lo que buscan es que tratemos de aprender de estas experiencias, de ver cómo estas experiencias nos inspiran a todos, y de ver entrar mucho más en los detalles, en los detalles de alguien que quiere trabajar en formación ciudadana, en formación ética, en desarrollo de competencias ciudadanas, cómo lo puede hacer si quiere aprovechar todo el potencial, por ejemplo, de artes, todo el potencial que tiene la filosofía. Estoy completamente descoordinado. Entonces, quiero darles más bien la palabra rápidamente, empezando por José Alberto. Tengo preparadas unas preguntas. Y ya se las había enviado, si acaso, pues, digamos, quiere hacer algún ajuste, me parece perfecto. Empezando por José Alberto Silva, el proyecto se llama Constructores de Sentido. Ese proyecto, entre otras, tiene toda una malla curricular. Y es una malla curricular muy amplia, que va desde sexto grado hasta grado once. Y ha sido bien interesante porque se nota que ha estado dedicándole año tras año al desarrollo de, digamos, en un año trabaja un grado, en otro año trabaja otro, y va acumulando, y va acumulando, y pues tiene algo que es muy completo en este momento. Entonces, creo que sería útil para nosotros conocer un poco más cómo llegó a la estructuración de toda esa malla. Y hay como decisiones que me parecería interesante que pudiera como ilustrarnos como, por ejemplo, por ejemplo, hay toda una línea dentro de esa malla que tiene que ver con decisiones, con ayudarle a los estudiantes a tomar decisiones éticas, decisiones responsables, y esas decisiones las orientó de distinta manera en distintos grados. Entonces, sería útil que nos contara cómo llegó a eso y cómo le ha ido definiendo esos enfoques distintos en distintos grados. Por ejemplo, en sexto grado, yo no sé si la tenemos acá, pero no sé si la alcanzan a ver todos. Entonces, en sexto grado, decidir tiene que ver con decidir de acuerdo a las normas. En séptimo, de acuerdo a la conciencia. En octavo, de acuerdo a valores. En noveno, a principios. En décimo, a derechos. Y en once, a ideales nobles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegó a estructurar una malla dándole esos enfoques a cada uno de los grados? Muy buenas tardes. Yo quiero expresar el gozo que tengo de estar aquí, de poder una vez más dar el agradecimiento a un quijote de este país, don Pedro Gómez, el que no está en este momento, lo considero un quijote por la labor que hace por los maestros en Colombia. Y bueno, agradecer muchísimo que ya hoy se le han juntado dos anchopanzas, MAFRE y la OEI, para apoyar un poco este trabajo. Como sé que el tiempo es corto en televisión, entonces quiero empezar con la pregunta del doctor Enrique. Sí, la malla se me ocurrió un poco hacia los años 80, cuando en Colombia hubo una transición que fue bien interesante, veníamos con toda una tradición de formación religiosa y moral y hacia los años 80 empezamos como con el cuento de una nueva constitución, una nueva organización del país. Y entonces se me ocurrió a mí, yo vengo del área de ciencias religiosas, empecé en mi trabajo como profesor de educación religiosa y en la facultad pues veíamos un poco cómo es el proceso de maduración, de desarrollo de la espiritualidad del ser humano. Eso me ayudó muchísimo. Y lo otro fue, hacia los años 87, para la maestría, me metí en el cuento de la autonomía moral. Entonces, empecé a trabajar con los textos de Colbert, Piaget y empezar a mirar cómo el asunto de cómo acompañar, acompañar a los chicos en ese proceso de crecimiento de lo que los teóricos Piaget y Colbert decían que vamos de una heteronomía hacia una autonomía. Esa fue como la locura en la que arranqué. Arranqué en un colegio que en el sur de Bogotá, el colegio Manuelita Sáenz y por primera vez me presenté al 2004 en el premio Compartir y muy bien, por cuestiones de familia tuve que trasladarme al divino maestro que queda en el norte de la ciudad, dos mundos distintos. Y en las exposiciones anteriores hablamos de violencia, hablamos de esa violencia de Toribío, de balas en medio de la plaza del pueblo, pero aquí en Bogotá también. Y aquí en Bogotá cuando yo llegué al divino maestro no era una cosa fácil. El divino maestro para que usted se ubique queda en el barrio San Cristóbal Norte en la calle 163 bajando de la séptima en donde arriba está Santa Cecilia Alta, Santa Cecilia Baja, El Codito, Soratama y hay unas historias por ahí. Y entonces, con base en esas historias el impacto fue tremendo. Lo que mi reflexión de autores como Max Scheller y otros me llevó a ingeniarme desde los estándares que ya posteriormente llegaron las competencias, los estándares. Yo no me sentía muy cómodo con los estándares, inclusive confieso aquí públicamente que hice más de una crítica a esa como una cosa impresionante por dónde la agarro, cómo la cojo para llevarla al colegio, a este colegio en donde recibo yo a las noviecitas de los Pascuales, cómo aterrizo yo donde están los Luisitos, donde la salida era una cohorte de amiguitos mal vestidos de las pandillas de Bogotá. Entonces, cómo capturar a este niño para que no se nos vaya, para hacer que se nos quede en la institución. Y entonces, se me ocurrió a mí y fue un poco ir elaborando, están los dos marcos. Entonces, por el lado horizontal es un poco como la propuesta desde Colbert y Piaget que el ser humano va pasando de un nivel normativo al abordar al abordar la realidad, luego pasa a los elementos que le da la cultura. Entonces, yo empecé a ver y en el trato con los chicos, en el descanso con los pelados, conversando con ellos para tratar de sacar las historias que meto en los textos de ética, empecé a darme cuenta que el patrón, por ejemplo, de la mayoría de los chiquitos de sexto y séptimo era el patrón de la norma, pero que ya después, octavo, noveno, están en una, digamos casi como una revolución de tratando de agarrarse de lo que el grupo, los pares, sus parces le dan como elementos para entender lo bueno y lo malo y en décimo y once empieza uno a sentirlos como a decantarse y afortunadamente soy docente también de la Universidad de la Salle en una asignatura que se da en el primer semestre y los veo aterrizando y entonces, como ya el río después de haber pasado todo ese, esa hecatombe es como un nivel fundamentativo, eso, digámoslo así, es como uno de los referentes de la construcción de la malla, pero por el otro respondo a una pregunta, ¿para qué tenemos que aprender a valorar? Entonces, uno tiene que aprender a valorar para vivir y para vivir como diría Aristóteles, vivir feliz, vivir bien, la buena vida de la que estábamos hablando en la mañana, convivir, decidir, que lo que tú decías es el gran reto de los seres humanos, nosotros nos volvemos seres humanos cuando tenemos que tomar nuestra vida en nuestras manos y hacer con ella lo que creemos que tenemos que hacer y el último es el de proyectarme y el de construir. Entonces, fui armando ahí y fui sin descartar, comparto completamente con el doctor Chavos la crítica que se hace a esos modelos en que muchas veces en la escuela dice, usted tiene ética, vaya, dicte valores, los valores se pueden dictar y la crítica es válida, muchas veces el maestro se encuentra con, ay, saquen una fotocopia de la historietica tal. Entonces, yo dije, bueno, metamos los valores, pero no me preocupan tanto los valores, los valores para mí son una disculpa, me importa muchísimo el proceso de valoración y dentro del recorrido que hemos hecho como pedagogos le hemos insistido mucho a que hay que educar en valores, que hay que insistir en los valores, clarificar los valores, pero no nos hemos sentado a ver, como ya algunos autores lo han hecho, que es un proceso de valoración, el proceso de valoración, y en el proceso metodológico se explica. Entonces, me preocupaba mucho como ir acompañando al chico en ese proceso que la vida misma se lo exige. Entonces, el proceso le exige, por ejemplo, en gradito sexto el autocuidado. Yo observaba a los niños de sexto grado, llegaban todos desmanguzados, todos sudorosos, con los moquitos ahí a veces, ¿qué hubo, profe? Entonces, a este niño hay que ayudarle a que se cuide, que se organice, que entienda que es un organismo vivo que tiene que responder por sí mismo. Y así fue avanzando. Entonces, la autoestima es el respeto a la intimidad, el no apodos, el otro más respetable, el de la apertura, no vivo solo en este mundo, en este mundo hay chicas lindas. Y luego pasamos entonces a este de la individualidad, soy un ser único e irrepetible, ni mi papá me puede ordenar a mí lo que hay. Y este tema, por ejemplo, lo hacemos muy vivito en este momento. Y por último, los dos últimos grados, como tratando de darle mucho empuje al muchacho para métete a la universidad, ve a la universidad, porque tenemos chicos de colegios distritales que poco, su horizonte muchas veces termina allí, pues seré mamita. Normal el embarazo, normal una relación, normal que… Bueno, yo ya termino el bachillerato y la familia muchas veces, entonces era autonomía y el último con el que termino, que me impacta mucho la manera, la reacción de los pelados, lo llamo la autarquía. La autarquía en griego pues tiene que ver con la constitución del Estado, pero también es la constitución del sujeto. Y ahí fue donde yo empecé a encontrar que el trabajo redundaba de alguna manera en el establecimiento de un sujeto y de una, un grupo armónico y fueron dando los otros. Entonces, en la convivencia pues es la lógica que se va dando, primero convivo con mi familia, con mi entorno, mis elegidos, mis amigos, el noviazgo, las relaciones de intimidad, les encanta el noveno, porque yo ya le digo, usted ya aquí se votó al abismo de la sexualidad, hermanito, no obvio, no ñanga ñanga, pero ya cuando nos mandamos a ese mundo de pasar al cuerpo, ya somos responsables de, ya nos estamos jugando el 50 por ciento de traer una vida a este mundo, entonces tenemos que prepararnos con qué valores afronta este mundo. Yo les presento a los chicos los valores como la armadura, como el sable, la espada con la que ellos viven. Y entonces, en esto yo entro en relación, pero los valores tienen una cosa muy bonita, que son como un imán, si yo te doy amor, ¿tú qué me das? Y entonces es que el niño empiece a entender, oiga, vale la pena ponerse la escafandra, vale la pena ponerse la armadura para conseguir del otro los valores. En el plano del decidir, en algún momento dado de mi vida yo hice un posgrado en la pedagógica que no me gradué de orientación y consejería escolar porque era como mi goma, se murió mi papá y bueno, y ahí quedó la cosa. Y entonces, a mí me marcó mucho el ayudar a que los muchachos tomen decisiones y ese tomar decisiones ajustándolo ya a una propuesta ética son como las barandas, las muletas de las que uno se agarra para no embarrarla en la libertad. Somos seres libres y somos seres libres y nos hacemos más plenamente libres si yo echo mano de una norma, manual de convivencia, si yo echo mano de mi propia conciencia, de los valores, de los principios, etcétera, hasta terminar en el de lo que yo llamo nosotros decidir de acuerdo con ideales nobles, es lanzar un poco al reto al muchacho de oiga, hay gente que se la juega por la paz, hay gente que se la juega por la no violencia, hay gente que se la juega esos ideales. Y el último es como los escenarios, el escenario de la sabiduría hasta terminar en el escenario del activismo político y de la coherencia. Eso ha sido y es remendar muchas veces de coger una semanita en diciembre por ahí ya en las vacaciones, volverla a replantear y volverla a mirar. Muchas gracias Alberto. Creo que vale la pena que miren esta propuesta y yo creo que puede inspirar mucho ver algo así tan completo que abarque tantas dimensiones y ver esa manera como va progresando que como dices está también muy inspirada en las teorías de desarrollo de cómo van cambiando los niños, las niñas, los jóvenes para enfrentar este tipo de situaciones y también muy inspirado en la vida diaria, muy inspirado en los retos que a ellos se le presentan. Entonces, bueno, ahora volvemos y quiero como concentrarme en algunos de esos retos en particular. Bien, y ahora quiero darle la palabra a Edith y a Osvaldo para que nos cuenten un poco más sobre su proyecto y quiero empezar pues como abriendo la oportunidad para que nos cuenten, quiero pedirles que nos cuenten de dónde sale el nombre, que a mí me pareció muy inspirador la idea del nombre y digamos qué buscan a través del proyecto Las y los Fridas. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Las Fridas, un viaje al corazón, el dolor como herramienta creadora es el proyecto que lideramos el profesor Osvaldo Rocha y yo nuestra inspiración o precisamente el nombre surge de la artista mexicana Frida Kahlo específicamente tomamos su historia de vida resiliente, la parte resiliente que ya fue a través de la apertura para poder inspirar a nuestros estudiantes. El objetivo principal de esta apuesta o de esta apuesta que hacemos en el colegio es trabajar la resiliencia a través de la educación artística con el ánimo de perdonar sanar y digas y además de proyectarse en la vida. Nosotros nos encontrábamos con estudiantes que estaban muertos en vida tomo sus palabras en nuestras aulas y cuando comenzamos a ver una serie de problemáticas que realmente les afectaban lo emocional y obviamente eso redunda en lo académico decidimos hacer un pare en la forma como enseñábamos en el aula y a partir de ese instante comenzamos a diseñar esta propuesta. Digamos que obviamente nuestro punto de referencia es nuestro contexto, trabajamos en la localidad Quinta de Usme en Bogotá y es una localidad fuerte en esta ciudad. Nosotros somos la localidad que recibimos la segunda localidad que recibe desplazados de la violencia en Colombia, tenemos toda relación con las charlas anteriores y cuando recibimos a estos chiquitines tenemos que pensarnos una forma diferente de enseñar, ellos vienen con muchas heridas, todos tenemos una cantidad de heridas pero a veces la escuela descuidamos precisamente como esa parte emocional y humana que realmente debe primar, consideramos que si lo emocional está bien, lo académico también, va por añadidura, entonces cuando tomamos las historias de vida como referencia y comenzamos a narrarlas de manera oral, de manera escrita, cuando dibujamos, las pintamos, las bordamos, sacamos fotografías, ellos comienzan a resignificar el dolor, se convierten en una tercera persona dentro de su mismo dolor, pueden abstraerse y comienzan a darle solución a las problemáticas que ellos viven, obviamente de acuerdo también a sus edades y es allí en donde Boris Yerulnik nos habla de la importancia que tiene el arte en este tipo de digamos situaciones difíciles en los jóvenes, básicamente eso es lo que nosotros hacemos desde el aula aquí por ejemplo vemos un diario un diario de vida este diario de vida está conformado en línea de tiempo en nueve cuadros los tres primeros va del año cero hasta el año diez en donde el estudiante cuenta algún suceso de dolor que haya tenido que vivir la segunda línea es del año once hasta la edad que lo realizan que es un promedio entre 15 y 16 años que es en el grado décimo también nos cuenta otros tres sucesos de dolor y la última línea es el proyecto de vida aquí ellos ya se piensan que quieren ser que quieren hacer que quieren estudiar si quieren conformar alguna familia y de esta manera pues ellos comienzan a construir su proyecto de vida lo que pasa aquí en este diario es que tomamos pañuelos como un simbolismo es el paño que recoge las lágrimas y utilizamos el bordado nosotros quisimos volver a la labor rescatar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y bordamos en clase pues para que ellos puedan hermosear precisamente estas situaciones ¿será que mostramos el otro? y si nos cuentan un poco cómo es esto lo bordan ellos ¿cierto? y esto en cuánto tiempo lo bordan o cómo funciona un poco bueno pues buenas tardes para todos perdón nos tomamos aquí el escenario un poquito esto es un proceso que viene ya hace tiempo ¿cierto? el proceso para elaborar los diarios podemos retrocedernos un poco porque al iniciar con el trabajo de las historias de vida empezamos a trabajar desde lo escritural ellos empiezan a a generar unas narraciones escriturales las cuales ya comentaba Edith se destruyen por una línea de tiempo después de las narraciones escriturales empezamos a a generar un proceso desde el dibujo en el cual ellos empiezan a ilustrar esas narraciones después de que se hacen los dibujos empezamos a trabajar desde lo simbólico y empezamos a sintetizar buscamos sintetizar los dibujos para que terminen siendo un objeto de dolor por aquí podemos observar por ejemplo tenemos aquí una jeringa tenemos una botella tenemos una llanta que cada uno de esos elementos empieza a representar una de esas historias dolorosas de pronto podemos contar una historia la contábamos que día en la universidad de la Salle hablamos de cómo una de nuestras niñas que es desplazada del conflicto armado empieza a identificar desde su narración escritural pero también cuando se llega a pasar a lo dibujístico que aparece recurrentemente una casa y todo el tiempo aparece como objeto la casa cuando empezamos a hablar en unas sesiones de catarsis donde nos sentamos a hablar ella nos cuenta cómo al ser desplazada por un grupo paramilitar su abuelo no quiere desalojar su casa por ese amor entrañable que se tiene a su terruño y es quemado al interior de su casa entonces en esas narraciones siempre aparece la casa todo el tiempo aparece y en ese objeto de dolor también se representa la parte de abajo no nos quedamos únicamente con el hecho doloroso sino que empezamos a trabajar también esa proyección hacia la vida ese sentido de vida cómo podemos superar y sanar la herida y proyectarnos y en ese caso que les estaba contando vuelve a aparecer la casa pero de un hecho bien 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 lindo hay otra fase que tenemos en la cual se hace escultura y encontraba mucha pertinencia con lo que estabas diciendo ahorita que hablabas de las muletas y cómo el sentido de vida nosotros trabajamos desde una de las piernas ejemplificando un poco la frase de Frida de para qué pies y tengo alas para volar trabajamos también hacemos escultura una de nuestras piernas como un bastón como ese báculo que nos ayuda a recorrer nuestro camino después del colegio y aparecían en esta pierna diferentes símbolos ella empezó a representar una calculadora un compás a la pierna le hizo un casco le puso una bota de obrero y nos comentaba cómo ella soñaba con ser ingeniera civil para construir casas para desplazados para nosotros es fundamental que ese proyecto de vida esté marcado también en el agradecimiento cómo estos chicos que se forman y tienen la oportunidad de celebrar bachilleres y aquellos que logran entrar a la universidad o así no lleguen a entrar a un mundo académico tengan un sentido de agradecimiento en sus vidas y cómo le ayuden a los menos favorecidos y aquellas comunidades que también de las cuales fueron originarias y de las cuales necesitan mucho de su apoyo el tiempo seis meses nosotros no corremos los trabajos son larguísimos eso también va un poco en contravía con las lógicas académicas nos están siempre apoyando para que tengamos la nota y demás bueno de pronto lo hablamos ahora porque sí va un poco como en contravía de un sistema y esto es un estudiante esto es uno esto es otro listo perfecto bien ahorita entramos un poquito más en detalles y también quiero que miremos el manejo de fotografía ustedes también no solamente trabajan la parte de de las telas sino también la parte de fotografía quiero volver a Alberto y como les decía como que me gustaría dentro de esa malla poder focalizarnos y hacerle zoom a alguno de esos puntos y hay uno que que en particular me parece me parece muy interesante y me parece muy importante es el tema del noviazgo ahí lo vi bueno ahí estaba y es digamos es un tema que nosotros en nuestro grupo de investigación hemos decidido trabajarle porque sabemos por un lado sabemos que es muy relevante en la vida de los de los adolescentes es un tema que que para ellos les llama mucho la atención quieren saber mucho es pues ustedes saben quienes trabajan con adolescentes que es que siempre es un reto motivar a los adolescentes pero cuando uno trabaja un tema como noviazgo ahí ellos están motivados desde desde el comienzo y además sabemos que es muy relevante para la vida es decir si ellos aprenden a tener que sus primeras relaciones afectivas sean sean constructivas que las manejen sin agresión sin violencia eso va a tener un impacto muy importante en sus vidas entonces quería pues entre todos los temas que hay que hay muchos muy interesantes quería que le pudiéramos hacer un zoom y que nos contar un poco más qué trabajan allí cómo lo trabajan si nos pudieras contar por ejemplo una clase típica en una clase típica qué hacen si nos damos cuenta el tema del noviazgo está casi en el centro de la malla curricular y está en el periodo segundo del grado octavo la malla tiene exactamente la malla tiene una lógica en los periodos académicos entonces primer periodo segundo tercero y cuarto periodo ahí me centro yo tengo que aclarar que hace unos del 2004 para acá me he centrado en nueve diez y once material está organizado las experiencias están organizadas desde sexto grado pero actualizadas desde noveno grado el tema del noviazgo tiene su razón de ser en la columna de la convivencia o sea no me interesa el tema del noviazgo como el de el colegio María Inmaculada donde trabajé mucho tiempo de Alberto cultura religiosa metámosle a la niña la idea no sino de desde una perspectiva de lo que decías tú ahorita de aprender que en la vida yo convivo con otros que son complemento a mí y que yo frente a él descubro distinta diferente a mí entonces aquí es ratificar la diferencia de lo sexual el complemento en el que estamos la relación de noviazgo como herramienta para construirme como persona y ese prácticamente es el antecedente del tema de la convivencia en pareja en donde yo ya los asumo son chicos de 13 14 años son chicos para los cuales ya este tema es un tema dentro de la realización de su proyecto de vida es decir ya no es un tema tabú como lo fue para nosotros los que pasamos del quinto piso sino ya es la cotidianidad de ellos entonces el propósito es ayudarles a entender que hay un valor clave que hay una armadura que él puede utilizar que es la fidelidad y que en esto implica agarrarlo con el otro de le doy control a mi cuerpo le doy control a esta pasión que llevo por dentro y soy capaz de relacionarme contigo como alguien diferente en el tema de octavo grado está previsto toda una relación de una relación de reconocimiento de género somos diferentes somos distintos en ese sentido cómo aterrizo yo esto en el momento de clase cada uno de estos temas implica cinco momentos metodológicos y cinco momentos metodológicos que tienen que ver un poco con la propuesta que se hace en los estándares de las dimensiones de la actitud una actitud se consolida con un elemento afectivo con un elemento cognitivo y con un elemento de acción entonces intenté meter las tres cosas en el momento pedagógico y hay un momento fuerte de emotividad ¿cómo lo logro? recogiendo las mismas historias de ellos y entonces los escucho en la hora del descanso y después las pongo en la cartilla como el caso con el que arrancamos toda la metodología entonces les cuento la historia recientemente la estamos metiendo en inglés para ayudarles a que venga métase en el cuento de una segunda lengua de entender el trabajo ¿qué hago yo con ellos? les leo la historia o de pronto utilizo un pedacito de una película de pronto utilizo un trozo de una novela que tenga que ver con el tema ejemplo en tolerancia cojo el libro de El Matadero en donde es impresionante la manera como se vive allí acabemos con los del otro partido acabemos con los del otro logro un clima en el que el muchacho esto que se ha dicho toda la mañana se meta en los zapatos de del personaje se ponga en los zapatos de inclusive algunos para indicarles qué es lo que tienen que hacer lo hago físicamente de quitarme mis zapatos y ponerme los tenis de uno de ellos trate de meterse en el personaje una vez el pelado ha cogido el tema ha cogido como el meollo del caso paso a un momento de reflexión muy emotiva qué pasaría si tú estuvieras ahí podríamos estar de acuerdo con el personaje qué pasaría si los pongo a jugar un poco desde la parte emotiva y luego viene un momento que es el de contraste sus actitudes sus creencias con las creencias y con las actitudes que puede tener el personaje voy a intentar hacer si me lo permiten un bueno sí un ejemplo un ejemplo de una situación arranco hay un tema que me interesa mucho que es el de el respeto por las normas y el respeto por la legalidad que es el tema de noveno grado entonces yo les pongo esta historia resulta que hay un chico de grado 11 que está a punto de graduarse y está en septiembre y este chico tiene embarazada la novia y lleva perdido a septiembre lleva perdida química matemáticas y ética y la novia viene y le dice papi imagínate barriguita llene huesos y ahora y entonces así se lo narró a los pelados para que ellos vayan como metiéndose se van metiendo en el cuento y le digo yo y este pelado dice no yo tengo que graduarme surge un propósito de vida a como dé lugar a como dé lugar yo tengo que graduarme y empieza su estrategia y entonces va y cuadra con el mejor del curso le dice loco de aquí en adelante todos los refrigerios son suyos vale pero yo veré cálculo tengo que pasarlo listo para las que sea para eso son los amigos parce y es un poco la historia puesta como en el vocabulario en los gestos de ellos y entonces este pelado dice uy va por una la novia le encantan los textos de ética del profe y entonces le dice papi yo te ayudo ay como no te voy a ayudar no listo va para esa y el profe está tramado de que esas son las reflexiones de él le queda por coronar química y entonces va donde el profe dice profe la mayerly está embarazada como hacemos que hacemos y entonces le dice anoche es que usted venga a ver no usted la ha perdido es porque usted faltó 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 y además no presenta profe deme una segunda oportunidad no yo ya le he dado como cinco loco a ver que pasa entonces dice bueno está bien vamos a hacer este trato yo le hago un examen de química en un mes si usted me pasa ese examen con el 75% yo me olvido de todas sus faltas de todo lo que ha pasado y ya pasó química uy profe ¿sabe qué? lo llevo el chino se pone las pilas se pone a estudiar como nunca en su vida lo había hecho porque es un vaguito es pues rumbero se pone a estudiar tanto que el profesor le dice venga ayúdemele a este que no está entendiendo y así va llegó el día del examen vive en Juan Rey tenía que llegar al Manuelita Sáenz y del Juan Rey al Manuelita Sáenz hay un trecho y se vara el bus no tiene más no tiene más plata ahí en el bolsillo pelea con el conductor para que le dé algo llega lavadito lavadito en sudor al colegio y está la coordinadora ay no usted ay no 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 si usted ha matado cinco veces a su no hermanito olvídese no entra y el pelado sabe que por detrás cerquita al hospital San Blas hay una manera de meterse al colegio y presentar su evaluación paro la historia ahí la dejo en stand by lo harías tú saltarías tú saltarías tú saltarías y así entonces arranco un poco la clase como con esa situación de ponerlos en un sitio y de jalarlos a que tomen posición en cosas en las que tiene que de esto salió un poco del estudio de lo del trabajo de Colbert sobre los dilemas morales pongo a la persona en una situación dilemica así entonces por ejemplo también la niña que conoce al duro de grado 11 la flaquita que el otro chino no la miraba la deja embarazada ¿aborta? no aborta la del soldado que le dice el capitán hermano usted nuestra salvación vaya a la cafetería del Danubio va a llegar un guerrillero tome el arma le voy a esperar también una moto péguele un tiro y desaparézcase pero cuando él tiene el arma así y voltea el otro es su primo el hijo de la tía Rosita dispara no dispara y toda una serie de historias cada lección tiene más o menos unas tres historias en donde el muchacho tiene que hacer un ejercicio de colocarse en los zapatos de colocarse en una situación lo llevo después a un segundo momento en donde hacemos la reflexión después lo pongo en un esquema de análisis el esquema de análisis es otro muy similar a este en donde le digo yo en el caso encuéntrame cinco cosas el dilema en el que está el personal el problema ético la frontera donde está démele una opción al personaje después de dármele una opción démele cinco argumentos para esa opción y después colóqueme abajo para cada una de las opciones qué valores estaban en juego ejemplo en el caso que les cuento del chico es salto la tapia o asumo las consecuencias de mis actos qué les sugeriría qué creen ustedes que chicos de noveno grado marcan como la solución al conflicto y para ellos es lo normal pero y la respuesta que me da muchas veces es profe eso es obvio eso es obvio y entonces yo empiezo ahí cuando ya los pongo a que como que deshuesen un poquito y se den cuenta que en las situaciones de la vida hay una dinámica ética en la que hay que tomar posición frente a unas escalas de valores yo les digo bueno mire tenemos esto que nos da la cultura y la cultura te dice así listo hermano salte la tapia tumbes ese billetico levantes ese celular esa es la cultura en la que viven los muchachos pero hay otra y ahí es ahí es donde yo les doy unos elementos después de haberlos pasado por un momento de reflexión de interiorización de me reconozco como sujeto también involucrado en estas dinámicas les doy cuatro hojitas en donde yo maestro adulto de 60 años viviendo en un contexto cultural les hago una propuesta mire tolerancia es esto tolerar es esto y cerramos con una serie de actividades de tipo artístico algunos afiches una puesta en escena el año pasado por ejemplo montamos una cosa que se llamó nueva gaia una nueva tierra en donde uno personificaba al tío Sam otros a Nelson Mandela los grandes personajes de la libertad y la pusimos en escena en el colegio ese es un poco como el diario el diario vivir cada cada módulo de esos cada cajita de esas son esos cinco pasitos y aquí están y de cada uno de ellos pues he ido armando los materiales he ido armando las cartillas y muy seguramente pronto ahora me queda la inquietud de subirlas a un blog o socializarlas de una manera más pública pues para que esto llegue como lo decías tú una manera posible dentro de todas las que puede haber de llegar a trabajar el proceso de valoración yo quiero insistir y perdón me tomo tanto tiempo como que aquí no me importa tanto el concepto de valor sino la vivencia del valor y como el ejercicio del valor en la puesta en escena entonces la calificación las evaluaciones que se hacen es más que los conceptos es situaciones de ese trabajo hay algo que que escribí Alberto en su en su reflexión sobre el proyecto es que el proyecto busca salir de una educación ética improvisada instruccionista moralizante una formación ética cantalitosa y dogmatizante y me parece que ese es un punto muy importante digamos a mí me yo me angusto mucho cuando cuando visito colegios y veo una clase de ética en donde está el profesor o la profesora al frente hablándoles y hablándoles y hablándoles y pueden pasar 45 minutos diciéndoles cómo deben ser muy como como dice aquí dogmatizante para los estudiantes cantalitosa y digamos eso eso nos preocupa mucho del enfoque que tiene la educación ética en algunos contextos y aquí está presentando alternativas alternativas donde no es el profesor o la profesora diciendo ustedes tienen que hacer esto ustedes tienen que ser respetuosos ustedes no sino dándoles herramientas para que ellos mismos aprendan a tomar decisiones frente a las situaciones difíciles que van a tener en la vida yo creo que eso es nuestra labor y creo que es un ejemplo muy interesante de esto bueno quiero saber más del proyecto de ustedes ustedes mencionaban que además del enfoque del trabajo con telas hay un trabajo importante en fotografías de hecho les pedí que nos trajeran algunas fotografías y aquí trajeron entonces si nos pueden contar cómo integran la fotografía a esto si yo creo que si nos ayudan las personas que están recogiendo preguntas si nos ayudan a mostrar las fotografías para que las puedan ver mejor si ustedes pueden pasar por allí mostrándoselas a los demás creo que eso puede ser puede ser muy útil bueno para llegar al proceso fotográfico pues nosotros gastamos casi tres años para llegar a este resultado previo hay unas fases la primera es conocer el referente artístico esto se hace a través de películas videos una cantidad de gente que ha estudiado la vida y obra de Frida Kahlo entender primeramente la resiliencia que presenta Frida Kahlo el significado de resiliencia se hace un trabajo arduo de investigación primero ya cuando arrancamos con ese proceso y sensibilizamos a nuestros estudiantes el objetivo es que ellos un poco conozcan también la cultura mexicana sin separarse lógicamente lo que son ellos su esencia y arrancamos con la elaboración de los vestidos los vestidos que los chicos y las chicas tienen en las fotografías son elaborados en la clase para eso utilizamos telas recicladas nosotros mismos nos hemos tomado cursos relámpagos para poder hacer los moldes y buscamos gente que nos ayude también y esto se construye en la clase aquí las chicas no son Frida Kahlo son Fridas y los chicos Fridos ellos mismos elaboraron ese concepto ¿qué es ser una Frida o qué es ser un Frido? es una persona capaz de levantarse de la adversidad soñar y tener un proyecto de vida eso es ser un Frido o una Frida entonces cuando ellos ya arrancan con ese proceso que también se demora alrededor de seis meses en la construcción del vestido porque nosotros tenemos nuestra clase es un bloque entonces nos vemos con cada curso una sola vez a la semana entonces lógicamente es un poquito más lento el proceso y ya cuando llegamos a este punto ellos también han vivido las sesiones de catarsis creo que tú un poco nos preguntabas ¿qué pasa allí? las sesiones de catarsis son esos encuentros que tenemos en grupos pequeños con los estudiantes obviamente las amigas o los amigos tres, cuatro lo hacemos en nuestra clase o en nuestras horas libres sacamos al grupito y aquí comenzamos a hablar cuando hablamos cada uno tiene la libertad de contar un suceso de dolor obviamente introducimos primeramente entendiendo que el dolor no es igual para todo el mundo que hay niveles de dolor distintos que para mí puede ser grave perder mi mascota como puede ser absolutamente terrible haber perdido a mi padre a mi madre o haber tenido un abuso de cualquier tipo cuando comenzamos a narrar esto nosotros necesariamente ponemos un rollo de papel higiénico en la mitad de la mesa y ellos se sorprenden y dicen pero ¿para qué necesitamos eso? cuando obviamente inevitablemente comenzamos a hablar pues las lágrimas afloran lógicamente pero es aquí donde comenzamos a conocernos y a vernos de una manera distinta a ver la otredad dolorosa a saber que no soy la única persona que sufro que de pronto la situación mía se parece a la de mi compañero a la de mi compañera a la de mi amiga que nunca me imaginé que soy con ellas de grado cero que hubiera tenido que vivir una situación similar no solo aprendemos arte dentro de ese proceso o algunos vestigios de educación artística sino que aprendemos a consolarnos a abrazarnos a querernos a amarnos en este proceso entonces cuando estoy frente al lente yo ya he transformado un poco mi ser interior ya he intentado entender las situaciones por las que he vivido he comenzado a trabajar en un proceso de sanar a través de la narración y es allí donde ya puedo tener un poquito de fortaleza frente al lente y aquí sí voy a dejar al autor de las fotografías que nos cuente qué pasa por el lente en ese momento bueno creo que nosotros buscamos ya lo dice Sirunik hermosear el dolor un poco sentado esta mañana escuchando las diferentes experiencias que pasaron por acá yo entendía un poco como que acababa entender cuál era el origen desde lo territorial cuál era el origen desde lo familiar de todos los jóvenes que nosotros recibimos acá nosotros escuchamos muchas historias desde diferentes regiones en nuestra aula de clase y nos cuenta de monte de maría cierto tenemos una niña que nació en una chalupa cierto y que nos cuenta cómo no había hospital y que recorriendo el río nació tenemos otros niños que vienen del sur del país que vienen de los llanos chicos que son indígenas entonces tenemos un recorrido muy amplio y escuchando esta mañana uno logra entender la magnitud y la importancia de nuestra labor en un colegio que recoge población vulnerable y desplazada todo el tiempo y digo todo el tiempo porque fácilmente nos llega un chico nuevo en octubre entonces todo el tiempo estamos trabajando con este tipo de población y lo que hacemos es un poco quitarle el velo lastimosamente elitista que tienen las artes buscamos entender cómo el arte y su fin primordial no es la galería y la subasta de arte sino es enaltecer yo creo que los valores humanos cuando entendemos que estos jóvenes que vienen de una población que vienen de una región o acá mismo de Bogotá que nosotros trabajamos con un con un sancocho muy duro Usme es rural y urbana y estos chicos que vienen de otras regiones están empezando a transformar cierto a generarse un híbrido entre lo que es urbano y rural y regional y un poco como que el arte como lo vemos en otras esferas no tiene cabida para ellos cuando empezamos a trabajar creo que por ahí van pasando las fotografías pero pasamos desde la escultura desde el dibujo desde el bordado empezamos a aterrizar ese trabajo artístico y a decir hey tú también tienes cabida acá tenemos un involucramiento cierto muy a lo que decía Joseph Boyce alguna vez que en todo ser humano hay un artista no solamente los elegidos y los iluminados podemos llegar a generar arte todos podemos llegar a lograrlo y un poco en esta medida las fotografías hace es crear fortalecer una autoestima gigantesca que necesitan todos estos pelados para tener un proyecto de vida y soñar con la universidad pero también empoderarse desde su feminidad y romper con esos parámetros machistas desde sus hogares cierto generar en estos jóvenes un respeto ustedes vieran la tarea tan inmensa que nos dimos para que un chico quisiera posar ante una cámara y hacerse un frido el cambiar esos estereotipos mentales cierto y crear unas nuevas masculinidades en las cuales estos jóvenes son delicados estos jóvenes podríamos decirlo hablan bonito asumen que que su par sintiente que puede ser otro joven también puede tratarse con cariño empieza a a crear unos lazos de afectividad muy grandes en los cuales la convivencia cambia la agresividad hasta la misma permanencia en el colegio porque ya se crea ese concepto de manada ya se crea ese grupo de esa familia que hace que no quiera irme puedo tener problemas pero esa adversidad debe sobrepasarse para lograr tener un fortalecimiento y como una especie de sentido de pertenencia a lo que es ser parte del grupo de las frías solamente un comentario más y quiero dar paso a preguntas porque se nos está acabando se nos está acabando el tiempo me parece muy importante lo que ellos están resaltando de la importancia del arte y creo que es algo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo el arte por un lado involucra muchísimo y motiva muchísimo pero además de que es algo que puede motivar y lograr toda la atención de los estudiantes es algo que puede generar una gran transformación puede empoderar muchísimo y puede servir también como una oportunidad para promover empatía y yo creo que gran parte de lo que hay en el proyecto que ustedes señalan es construcción de empatía y es poder yo expresar mis emociones y expresarlas puede ser con un tejido puede ser con fotografía y comprender las emociones de otros y eso es muy importante el último comentario que les tenía a ustedes es digamos el hecho de que ellos tengan que contar una situación donde les haya generado mucho dolor incluso ustedes decían que piensen en la situación que más dolor les ha generado como que le veo algo muy positivo y es como esa posibilidad de yo poder sentirme en un espacio de confianza donde yo pueda contar esto pero también yo le tendría mucho susto o sea si yo fuera profesor yo no sé si yo lo haría porque a mí me da susto que uno pueda destapar algo y realmente las historias que uno puede encontrar allí son historias muy duras historias trágicas historias seguramente a ustedes les ha pasado historias de abuso historias que hay que reportar entonces quería saber si ustedes cuentan con apoyo profesional para manejar esto si ustedes remiten en los casos si hay algo que sale de un abuso que está ocurriendo si ustedes lo pasan a la fiscalía al ICBF es decir ustedes cómo manejan eso porque ustedes están abriendo puertas que son muy complejas sí esta pregunta siempre no la hacen la verdad lógicamente trabajar con las historias de vida es algo totalmente delicado y que en algún momento como tú lo dices puede llegar a desbordar el aula es decir si algún estudiante cuenta que obviamente tuvo su mascota por 10 años y se le murió pero lógicamente sí es un suceso fuerte y que queda plasmado pero no trasciende de ahí como hay otras como el abuso sexual por ejemplo que sí y es fuerte y es el pan de cada día desafortunadamente en las instituciones hemos tenido varios casos muchos de pronto me remito a uno en particular que cuando iniciamos el proyecto digamos que la niña contó que eso le había sucedido a los 7 años y ahí ya pasó digamos que ahí ya quedó entonces generamos todo este tipo precisamente de procesos para que ella pudiera sanar y bueno y entender que podría restaurar su vida y digamos como dejar eso atrás pero resulta que con los procesos de danza consciente nosotros también incluimos otras artes la danza consciente y la biodanza precisamente en la última fase que es cuando ya están en 11 volvió a salir el tema porque era un tema sanador y ese suceso no había dejado de pasar es decir ella dijo que había pasado los 7 años y era permanente llevaba 10 años el abuso por parte de un tío obviamente eso desbordó el aula lo reportamos los profesionales que nos apoyan en la institución pues son los orientadores algunos son psicopedagogos otros psicólogos y pues se hizo el debido proceso aquí entramos a hacer los debidos procesos que se nos exigen lógicamente en las instituciones se reportó el caso se trató obviamente con toda la privacidad porque los chicos confían en nosotros realmente el aula sí es un espacio seguro en algún momento nosotros somos los tutores de resiliencia pero cuál fue la ganancia de todo este proceso tan doloroso que finalmente cuando lo reportamos luego a la mamá bueno obviamente fue un caso de bienestar familiar de fiscalía la persona que abusaba de la niña fue a la cárcel todo este tipo de cosas se dieron ella se volvió un tutor de resiliencia otro día llegó al aula una niña llorando al descanso ellos se estaban bordando sus diarios y la niña se desbordó diciendo que le había pasado algo terrible y me abrazó obviamente hasta un punto tú tratas pues de contener y mirar qué había pasado allí pero finalmente quien podía entenderla a ella fue este estudiante que les conté anteriormente la tomó la llevó a un rincón del salón comenzó a hablar con ella decirle que la entendía que ella vivía una situación parecida y a brindarle estrategias que a ella ya se le habían brindado desde nuestra clase y se volvió una frida más ella estaba en séptimo todavía no había entrado en el proceso cierto de las fridas y la adoptaron en sus descansos estaban todo el tiempo bordando ella recibía clase con los de once no con los de séptimo hasta que pasó un tiempo y ella digamos que pudo hacer el duelo o lógicamente se reportó ta 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 pero lo que pudo ver dentro de todo ese proceso es que ya habían tutores de resiliencia formados dentro del aula de pronto quería anotar un principio cierto desde la bioética que es el cuidar de otros también cuida de mí y cómo empieza a generarse que empieza a generarse una pertinencia colectiva en la cual todos somos un grupo y todos nos cuidamos le comentaba a Mari que día ya en la salle como hemos tenido un caso a partir de los diálogos que salen en la clase hemos hablado de el machismo que se genera y cómo estos jóvenes desde muy chiquillos cierto 12, 13, 14 años ya replican esas prácticas machistas y ya celan a su novia ya no después de tener la charla que hicimos previo al trabajo escultórico que íbamos a realizar se acercan dos niñas y me dicen profe es que a esta niña el novio la está maltratando entonces ya las niñas no dejaron no vieron como algo aislado como pues si le pasa será por algo si no se acercan me comentan yo hablo con la niña la niña empieza a relatarme y ya se empieza a hacer un trabajo desde orientación para que entren como un proceso y dialoguen con las familias pero muchas veces los orientadores terminan diciéndonos sigan haciendo su trabajo porque a veces ustedes tienen más tiempo y tienen más confianza que nosotros mismos lamentablemente el trabajo de orientación se remite un orientador para una jornada más de 600 chicos un orientador o más y en cambio en la clase podemos tener más horas no son muchas no son las que quisiéramos pero son más los procesos de confianza son mucho más amplios entonces creo que el trabajo se ha venido haciendo mancomunadamente pero también como que hemos contado con esa fortuna que desde orientación nos han dicho como que nos han dado como suavar y nos dicen sigan trabajando que van muy bien y un poco si da miedo esas historias dan miedo pero están ahí es como en algunas de las fotografías nos aparece una niña embarazada y hubo hubo el reproche de para qué meten a la niña embarazada si es que ustedes están promulgando el embarazo adolescente ¿qué hacemos? ella está embarazada no podíamos hacerla a un lado decirle oye no puedes participar y las historias están allí muchas veces no no es es que no hay obligatoriedad en el proyecto no hay obligatoriedad y llegan y nos tocan la puerta y nos dicen profe ¿podemos hablar? ¿cómo decirle a un niño no, disculpa no tengo tiempo no puedo no te quiero escuchar? bien me dan tiempo para una pregunta y es una pregunta muy concreta es en los proyectos de ustedes esto es un proyecto en una asignatura en particular esto hace parte de la cátedra de la paz esto lo hacen ustedes solos o esto es más una propuesta integrada al resto del currículo o sea esto por ejemplo en el caso tuyo esto es ciencias sociales esto es la clase de ética o esto es todo un grupo y lo mismo para ustedes no, es clase de ética con una hora semanal en décimo y once y noveno con dos horas o sea batirse con esto pero recibo apoyo recibo apoyo de mi compañero de inglés que me ayudan lo de los textos recibo apoyo de las orientadoras también porque exactamente la misma situación a mí en algún momento me decían vive cien a toda hora corriendo entonces vive cien mire me pasa esto y entonces y es como a quien echo mano entonces venga Martica este caso Patricia esta cosa las directivas del colegio apoyo pero que el proyecto es una cosa casi que podría decir yo de puertas cerradas en el segundo piso el 204 del divino maestro efectivamente es la clase de artes de la jornada mañana y la jornada tarde el proyecto de las frías arranca desde grado noveno décimo y once ya está dentro del currículo hace parte pues de nuestra clase estamos haciendo un semillero desde séptimo séptimo y octavo con Ana Frank para ponerlas ya un poquito más a nivel adolescente y que ya también entren un poquito más preparados a noveno con la historia de Frida Kahlo todo lo que ha sucedido precisamente desde pensarnos la educación artística diferente de nuestro colegio ha hecho que tengamos una línea en artes en la media fortalecida que el colegio se piense de una manera distinta y que habrá oportunidades para que siga creciendo precisamente y se vuelva institucional arrancamos con una sola jornada arrancó la jornada tarde ya estamos en las dos jornadas ya vamos bajando hacia los pequeños bueno les quiero agradecer mucho por haber compartido su experiencia con nosotros y en realidad pues por todo el trabajo que ustedes hacen por los jóvenes muchas muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias bueno estaba agradeciendo al doctor Chauz y a sus invitados muy bellas esas experiencias Ahora tenemos una pausa para un café, expondremos de 15 minutos Para ello, al regresar tendremos el último conversatorio de la tarde La presentación del grupo de danzas, la copa de vino y la rifa de los dos libros a cargo de Laura Ayala